Muchas gracias Walter. Mientras tanto, un camión volcado provocó tremendo ataponamiento en la autopista José de Diego a la altura de Barceloneta. Como nos informa Luis Guardiola, el camión transportaba alimento para ganado hacia una vaquería de Arecibo. Buenos días, estamos en el Expreso 22 a la altura del kilómetro 57 en dirección de San Juan a Arecibo. Conmigo, el sargento Jesús Feliciano de la división de autopistas en esta zona. ¿Qué tienen sobre este accidente hasta ahora? ¿Qué fue lo que sucedió? Este accidente ocurre con un camión. Este conductor conducía en dirección de este a oeste. Y al llegar al kilómetro 57.5, aparentemente se le explotó una goma. Se explotó una goma no teniendo control del vehículo y el vehículo se volcó. Tras que el vehículo se volcó, pues impactó la valla, dio varias vueltas y la persona quedó pillada. ¿Qué pasó con él? Bueno, esa persona aparentemente tenía las dos piernas rotas y varias heridas en el área del pecho, que eso lo va a determinar el médico. Pero es un accidente grave, una situación grave. ¿En términos de otros conductores afectados hubo alguien? No, no hubo nadie afectadamente. Solamente el conductor del camión. En esta zona transcurre muchos vehículos. O sea, en ese sentido fue afortunado. La situación no produjo nada más, ¿no? Muy afortunado. Gracias a Dios que no ocurrió, no había vehículo en esos momentos, porque si no hubiese sido fatal, hubiese sido catastrófico. ¿Qué pasó con el chofer finalmente? El chofer quedó pillado por varios minutos, alrededor de 15 o 20 minutos. Luego llegaron los bomberos del área de Barceloneta, donde con la tijera hidráulica pudieron liberarlo. Llegó emergencia médica estatal del área de Barceloneta también y se le dio conocimiento a Ariomet, que tardó como 15 o 20 minutos en llegar a Ariometa aquí. ¿Fue trasladado al centro médico entonces? Y fue trasladado al centro médico de Ariometa. ¿Qué va a pasar con la vía? Sabemos que el tramo de San Juan-Arecibo ha sido cerrado. Hay una gran congestión de tránsito. Al otro lado, obviamente, los curiosos mirando, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, va a estar cerrado aquí lo que movemos el camión. Una vez se mueva el camión con la grúa, pues él va a ser liberado del tránsito. Muchas gracias, Feliciano. Bueno, Sargento Feliciano de la División de Autopistas de la Policía en el área de Arecibo. Esta persona, este chofer, ha sido identificado como Pedro Cordero. Es chofer de las vaquerías López desde el año 1990. Y nos han dicho las personas de esa vaquería, personal que trabaja con esa vaquería, que es su primer accidente en esos 25 años que lleva conduciendo vehículos para esta empresa. A las 5, más detalles sobre este accidente y actualización de la condición del chofer de este camión en Telenoticias. Informaron Adalberto Martínez y Luis Guardiola. Regresamos ahora al estudio.